¡Hola! Queremos darle la bienvenida a Bático Noticias. En un acto simbólico, la institución da la bienvenida a las familias que desde ya integran la gran familia en la Cordelia. En un acto simbólico, las directivas de la institución dieron la bienvenida a todas las nuevas familias que desde ya componen la gran familia la cordeniana. Este encuentro se llevó a cabo en el Auditorio Central, donde una a una fueron llamadas a la tarima para hacerles entrega, por medio de un botón, la Cruz de Calatrava, símbolo de orden de predicadores desde 1216. Ahora las directivas son nuestros talentos lacordarianos. Veamos de qué se trata. El Departamento de Artes y Educación Física ofrece para este año electivo 2012-2013 a todos sus estudiantes un proceso formativo denominado Talentos, cual consiste en fortalecer los talentos que cada una de nuestras chicas y chicos poseen. Dentro de las propuestas educativas se encuentran clases de agrupación musical, banda músico-marcial, canto y expresión vocal, danza, teatro, comunicaciones y artes plásticas, deportes, fútbol, voleibol y baloncesto. Nuestra mejor ofrenda para nuestro padre creador fueron las niñas y los niños de Prejardín que en este año electivo fundaron esta nueva propuesta educativa en la institución. En el marco de la bienvenida del nuevo año escolar 2012-2013, el pasado 27 de agosto, se celebró la Eucaristía de Acción de Gracias y de Bendición, ofrenda de nuestro amor, padre creador. Como parte central de este ofrecimiento participaron nuestros queridos niños de Grado Prejardín. Son ellos quienes dan sentido a nuestra propuesta educativa de la primera infancia. Por primera vez en la institución, el proceso democrático para elegir los representantes estudiantiles fue por medio del voto electrónico. Veamos cómo transcurrieron las elecciones. El pasado 28 de septiembre se llevó a cabo las elecciones para elegir a los representantes estudiantiles y docentes ante el consejo directivo de la institución. La jornada electoral transcurrió de la manera tranquila en la biblioteca, espacio adecuado para este proceso democrático, pues por primera vez en la institución esta actividad se realizó con el mecanismo de voto electrónico. Por segundo año consecutivo se realizó segunda vuelta electoral. Pero antes de las elecciones disfrutamos un acto cultural. Veamos las imágenes. Para este año electivo de 2012-2013, la institución vivió varios cambios en su infraestructura y procesos administrativos. Miremos qué tiene para contarnos nuestro padre rector, fray Mauricio Galeano Rojas. Bien, lo más importante para mencionar en tiempo de vacaciones es el ingreso de los maestros y el tiempo laboral. La primera inversión son las personas. Iniciamos con los maestros el día primero de agosto, actividades académicas del nuevo año electivo. Con estudiantes de último grado iniciamos el día 15 y el día 27 con todo el colegio. Ha sido un mes que nos ha ayudado mucho a hacer un colegio más pensado, más organizado, más estructurado, más estratégico. Ha sido un tiempo bien interesante. Unido a estos proyectos que se planean tenemos también la planta física que se abre a realidades nuevas. La más importante, la inversión más bonita, más significativa, es nuestro nuevo prejardín. Tenemos en prejardín el futuro, tenemos en prejardín la semilla. Hay una maqueta a la entrada al colegio que ustedes ven, un proyecto que se desarrolló porque estamos a escasas dos o tres semanas de entregarlo al colegio definitivamente construido. Un espacio pensado para los niños y con las innovaciones propias de nuestra época. Yo los invito después de la reunión a que se pasen por el prejardín y miren ustedes cómo va ese proyecto. Unido a ello también, la necesidad de nuestra planta física de una sala de convivencia, lo que tiene que ver con los baños totalmente remodelados, baños totalmente nuevos y adaptados, muy importante, a nuestras niñas. El colegio también tiene que verse desde fuera con una institución educativa integral, entonces todo es centrado al colegio, se organiza, tiene nueva luz, tiene en el Padre de la Cordera la figura de la institución y su proyecto educativo, cosa que me agrada muchísimo también. Aspectos tan importantes como la cafetería, una cafetería también que va al ritmo de los tiempos, entonces FoodServi nos da la posibilidad de trabajar sistematizadamente, no se recibe más dinero, tenemos el carnet del colegio, hasta yo lo tengo para que uno pueda allí registrarse también. Y finalmente un espacio también muy significativo, y es que tenemos una sala de lectora en biblioteca con los requerimientos como tal, con una sala de mesas de lectura, una galería de rectores en honor a nuestros predecesores, y un espacio también para la sala de juntas nueva. Hicimos tantas cosas que se me pueden pasar, una gran impresión también con la parte tecnológica, un servidor que nos da la posibilidad de funcionar como una gran empresa a nivel mundial, queremos garantizar aquí la comunicación con las familias, la plataforma para hacer las tareas, nuestra agenda virtual, un proyecto que viene dándose con un software propio, esto es muy importante también, algo que es hecho en el colegio, y la parte lúdica, un colegio en la cordel, que era de pronto muy academicista, ahora tiene colores, entonces los colores son los juegos, tenemos en la parte de los niños de primaria, unos juegos que dan una bienvenida grande al espacio lúdico de los niños, y con los chiquitos también de prejardín, los juegos también a su tamaño y a su nivel. Entonces, estamos también articulando lo que es el proceso de desarrollo de los niños, su desarrollo físico, intelectual, motriz, y académico e intelectual, un gran proyecto educativo en la integralidad de nuestro colegio de la cordel. Bueno, mores, ya para terminar, ¿qué otro proyecto está por venir para la institución? Un proyecto muy grande, un bachillerato internacional, el proyecto viene ya dándose y las condiciones están empezando a dar, cumpliendo requisitos internacionales para perfilarnos como tal. Estamos pensando ya en ser una academia alterna de inglés, por ejemplo, en tener el francés como la tercera lengua del colegio, y que el estudiante que salga del colegio de la cordel, además de su capacidad, pueda demostrar también con la documentación correspondiente, la certificación que tiene el manejo de segunda y tercera lengua. Es un gran proyecto que vendría para hacerlo también de manera más o menos próxima. Ok, vale. Muchas gracias a Tico Comunicaciones y que disfruten su colegio, pase en él. Muchas gracias. Iniciamos este año con un nuevo sistema de recabro y servicio al cliente en nuestra cafetería. Miremos de qué se trata. Como es de conocimiento de los padres de familia, el nuevo año lectivo lo hemos iniciado con la implementación del nuevo sistema, de la nueva plataforma de food service en el restaurante escolar. Este sistema nos ha permitido una mayor agilidad en la atención a los estudiantes, en los tiempos de descanso, y unas mejores condiciones de higiene en cuanto a que estamos evitando el uso de efectivo y de dinero en efectivo en los puntos de atención. Pese a las dificultades propias de la implementación del sistema, a la fecha hemos logrado una operatividad del sistema del 85%. De otra parte, hemos modificado nuestra oferta de productos. Estamos en este momentico ofreciendo alimentos un poco más balanceados, estamos eliminando los fritos, estamos posibilitando la adquisición de frutas, de ensaladas de frutas, y de alimentos un poco más saludables y balanceados. finalmente esperamos la contribución de los padres de familia en las recargas oportunas de las tarjetas de los niños, para poder ofrecer mejores tiempos de atención y un servicio óptimo en el restaurante escolar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima emisión de Ártico Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!